Por otro lado, hombre, ante esa crítica situación, hay que decir que estamos viviendo por el tema de la violencia intrafamiliar en el país, especialmente por las 51.000 órdenes de restricción que existen en Bogotá, pues a las autoridades les tocó reforzar la patrulla púrpura. ¿Esto qué significa? Tatiana, cuéntenos. Jonathan, esto significa que estos efectivos de la policía van a patrullar 24-7, estas zonas o estas localidades que generan mayor alerta. Con el fin de minimizar las cifras de violencia intrafamiliar y contra la mujer, la policía reforzó sus equipamientos. Ha dispuesto 15 motocicletas, cada motocicleta está compuesta por dos femeninas patrulleras, para un total de 30 femeninas, con el fin de atender casos de violencia contra la mujer y que sea una atención rápida y oportuna. Actualmente en Bogotá hay 51.073 mujeres con medidas de protección, la mayoría se concentran en las localidades Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba. La atención va a ser inmediata frente a situaciones de casos de violencia contra la mujer, donde estas 30 mujeres van a estar 24 días, 7 días a la semana, donde van a estar presas a atender casos de violencia contra la mujer para tener una reacción rápida e inmediata. Según la policía, en lo ocurrido del año 2022, se han registrado 515 capturas por delitos sexuales, 1.404 por violencia intrafamiliar, 185 por injurias por vía de hecho, o sea, tocamientos, y 12 por feminicidio.